Yo hice dos carretillas y una de arena. ¿Dónde se vuelve? ¿Dónde se vuelve aquí? Yo hice tres de carretilla y dos de piedra. ¿Dónde está piedra y una de arena? ¿Tres? ¿Tres de arena? ¿Tres de arena y uno de piedra? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo hice dos carretillas y dos de piedra. Ah, yo hice tres y dos. No hay nada más, pero no hay nada más. No hay nada más. ¿Dónde está piedra y una piedra? Sí, dos piedras y una piedra. ¿Tres de arena y una piedra? ¿Tres de arena y una piedra? ¿Tres de arena y una piedra? Dos piedras y una de arena. Tú le dará el medio de arena para que fuera más. ¿Ven dos de orejas? ¿Ven dos de perigo? ¿Tiene tres caras de orejas?